No manches estuvo chida esa retita de fútbol, mamá ya llegué, mamá, a mamá ya llegué. No me digas, yo pensé que todavía estabas con la bola de tus amigos vagos. Ah relájate mamá, no te pongas histérica, solo fui a jugar fucho con los cuates. Hijo de tu mamá que soy yo, ¿todavía te pones así? Vino tu profesor y me dijo que ya valiste chile en la escuela, me dijo que si no te ponías abusado este último mes, repruebas el año. Ah, ¿en serio? Ah, ¿me vales? Ya ni quiero estudiar. ¿Qué? ¿Cómo que ya no quieres estudiar mendigo escuinclet? ¿Y qué va a hacer de ti? ¿En qué vas a trabajar? ¿Vas a hacer un vago como tus amigos? No, no mamá, yo ya te dije que voy a ser cantante, voy a ser como Danny Flow. Que Danny Flow ni que nada, ahora mismo te pones a estudiar para que aprendas y puedas pasar el año. Ah, sí, pero mañana, ahí me llevas de comer que tengo hambre jefa. Mendigo escuinclet vuelve aquí y que comer ni que nada, ponte a estudiar. Ay no, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué nos tuvo que dejar su pata? Él ya lo hubiera puesto en su lugar. Ay don Coco ya no sé qué hacer con mi hijo, no quiere estudiar y ya va a reprobar el año, ya solo le faltan dos meses para salir de la preparatoria. Híjoles doña Carmen qué mal, mendigos morros, hoy en día se rebelan por todo, ya nada es como antes. Oiga y por qué no le contrata un profesor particular para que le enseñe y no repruebe el burro de su hijo. Qué buena idea, pero ¿dónde puedo encontrar esos profesores? A mí de nada más se mete en internet y busca maestrascachondas.com. Cough, 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 digo digo maestrasparticulares.com. Ahí puede contratar a un profesor, yo ahí le busqué uno pa' mi chavo. Ah, muchas gracias Don Coco, ahorita mismo busco una maestra, gracias por la sugerencia. Adiós. Ey, ey, pero págueme lo que se llevó, ey, vieja hija de su jefecita. Rayos, mi indiga vieja siempre me hace lo mismo. Creo que aquí es la dirección que dio la señora Carmen, a ver deja, toco. Debe ser la maestra que va a venir a darle regularización a Mario, deja voy a ver. Si diga. Hola, muy buenas tardes, vengo por lo del trabajo de maestra, ¿es aquí verdad? Sí, por supuesto es aquí, pásele, bienvenida. Muchas gracias Doña Carmen, wow, qué bonita es su casa. Gracias, bueno, la contraté para ver si puede ayudar a mi hijo a pasar de año ya que va a reprobar el baboso, y no quiero que suceda eso, ¿cree que pueda ayudarlo? Por supuesto que puedo ayudarlo, su hijo necesita unas clases particulares para que su cerebro se abra más, hoy en día los chavos como él solo piensan porquerías. Sí, la verdad sí, solo piensan estupideces, bueno, ¿y cuándo comenzaría a darle clases a mi hijo? Pues yo diría que mañana comenzamos, ahorita tengo que terminar con otro chico. Ok, muy bien, mañana mi hijo lo espera aquí, yo no estaré, tengo unos asuntillos que arreglar. Ok, Doña Carmen, mañana estaré aquí puntual. No manches, mi mamá es bien exagerada, a ver, díganme, ¿a quién coño le gusta la escuela? A nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi mamá la hace de...? Oye Mario, ya sé lo que voy a hacer contigo, he contratado a una maestra particular a que te enseño y así puedas pasar de año. ¿Qué? No mamá, no puedes hacer eso, no mamá, ¿por qué no te pases de verdura? Yo no quiero una maestra particular. Pues ni modo Mario, aquí la que manda soy yo, y mientras vivas en esta casa acatarás las órdenes, así que prepárate que mañana viene tu maestra a darte clases aquí. No, no mamá, mañana iba a ir con mis cuates a jugar fucho. Pues me vale tu fucho cochino, vas a tomar clases porque las vas a tomar, y si no lo haces le digo a tu tío que te meta al ejército. ¿Qué? No mamá, por favor no, rayos, bueno creo que es mejor tener una maestra aquí, que el mendigo ejército. Hoy viene mi maestra, bueno en realidad no sé qué es, si maestra o maestro, ojalá y sea mujer, pero que sea joven porque las viejitas vuelen a miedos rancios. A lo mejor es ese que está tocando, voy a ver qué show. Hola, tú debes de ser Mario, ¿no es así? Sí, y usted es la maestra que me da clases aquí, ¿verdad? Sí, claro, yo soy tu maestra y yo voy a darte clases aquí en tu casa para que puedas pasar de año. Oye, pensé que eras más chico, pero ya veo que estás muy grandecito, estás demasiado alto, jeje. Ah, es que pues siempre he comido frutas y verduras y danoninos para crecer muy grande. Ah, ya jeje, bueno, oye, ¿y dónde vamos a trabajar aquí o en tu habitación? Ah, no sé, no lo había pensado, yo creo que estaría mejor en mi habitación, ¿no? Ahí podremos trabajar a gusto. Bueno, entonces te sigo a tu habitación. Si venga, sígame. A la madre dijo el padre, ¿pero qué maestra tan chula me tocó? Yo pensé que me iba a tocar una viejita, pero no, gracias a la virgencita de Garena que me tocó una maestra bien mamacita. Bien Mario, wow, está en tu habitación, se ve que está muy cómoda. Sí, ¿verdad? Es que aquí puro colchón spring e ir. Ah, ya, por cierto, tu mamá no estará, ¿verdad? No, no está, ¿quién sabe qué iba a hacer? Bueno, pues ¿en dónde trabajamos? Eh, yo digo que aquí en la alfombra está cómodo. Bueno, vamos a empezar, ¿sabes leer Mario? Este, este yo, eh, no, la neta no sé leer. ¿Qué? Ja, ja, ¿cómo no vas a saber leer? Tan guapote, ¿no sabes leer? Es que mis jefes nunca me enseñaron. Bueno, bueno, pero escribir sí sabes, ¿no? No tampoco. Chalea, mendigo burro. ¿Qué? ¿Cómo dijo? No nada, a ver, ¿me puedes escribirlo en esta hoja? Pues a ver, lo voy a intentar, pero no le aseguro nada. Listo, maestra, ¿así? A ver, ¿a la bestia? ¿Pero qué es esto? ¿Son letras romanas o qué? Ja, ja, no, no, mira Mario, déjame, te enseño cómo, hazte para atrás tantito. Eh, sí, claro, maestra. Bien, déjate, enseño cómo se escribe. Ay, Diosito lindo, ¿por qué me haces esto? Pero qué bueno paisaje tengo enfrente mío. A la madre dijo el padre, pero qué grandotas están. Rayos, ahí, ahí no puedo más que bien. Se ve la maestra de este ángulo. ¿Entendiste, Mario? ¿Qué, qué, cómo? Que si entendiste lo que te acabo de explicar. Ah, este, no, no, es que me estaba distrayendo con un lindo paisaje. Ay, Mario, no te distraigas, si no lo vas a aprender. Sí, sí, perdón, maestra. Bueno, Mario, eso sería todo por hoy, mañana nos vemos a la misma hora, Kai. Sí, está bien, maestra. Ya no me digas, maestra, como que ya tenemos un poco de confianza, dime, Rosita. Ah, bueno, mañana nos vemos, Rosita. Sale, pues, mañana nos vemos. Sí. A la bestia loco, así se dan ganas de estudiar, um, con una maestra así, ¿quién no va a querer? No manches, mendigo Mario, está como me gustan, um, qué rico, si se daría cuenta que le haré mis atributos cuando le enseñe a escribir. Ay, Dios, ya quiero que sea mañana. No manches, amigo mío, no me vas a creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó, bro? Bueno, ¿ves que estoy mal en la escuela y voy a reprobar el año? Ah, sí, ¿qué pasó con el soccer show? Pues mi mamá se enojó y contrató una maestra particular para que fuera a mi casa a enseñarme. Ja, 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 no manches, neta, hizo eso tu mamá, ja, ja, qué burro eres. Espérate, espérate, sí soy un burro, pero ¿sabes qué? La maestra estaba bien buenada, y aah, ayer me estaba enseñando a escribir y se me puso en frente de mí y aah, se le veía toda su retaguardia. A la bestia en serio, bro, jura lo que es verdad lo que dices. Sí, te lo juro, hermano. No manches, neta, en serio no sabes escribir, no, no, eso sí ya es estar bien buey. Ah, no seas buey, yo pensé que me decías de la maestra. Ja, ja, bueno, ¿y a poco tú crees que ya se enamoró de ti en un día? Pues no sé, chance y sí, a lo mejor le guste a primera vista, ¿no crees? Pues tal vez, ¿y cuánto tiempo te va a dar clases esa maestra? No sé, yo creo que una semana, no sé cuánto tiempo la contrató mi mamá. Ah, ya, no pues si es en serio lo que dices, y si la maestra está enamorada de ti, tienes mis respetos colega. Ja, ja, simón, bueno, ya me voy que ya no tarda en llegar mi profesora. Sale, yo igual ya me voy a la chamba, ahí luego me cuentas tus aventuras con tu maestra. Sale buey. No manches, ya quiero ver a mi maestra, está bien ricolina, bueno chavos si quieren saber qué pasó después, dejen su like para la otra parte.